Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Baidoa en Caguas. Vamos con el carrito de selecto. Oye, me saluda Reina Perales de Lare, la cuñada Adolfo. Happy birthday. Muchas felicidades, Reina Perales, la cuñada. Acumulando a punto, Adolfo, ahí está. Muy bien. Bueno, ya yo estoy listo para el carrito de compra de nuestra buena gente de selecto. Escúchame bien. Raspa tu tarjeta y podría ganar uno de 259 premios al instante en efectivo o gift card de supermercados selectos. También participas por un Tetra Ocean Kayak, una bicicleta Pitchman y el gran premio final por un Jeep Wrangler 2020. Visita tu selecto favorito y participa al comprar dos o más productos de la marca participante. Concurso válido hasta el 31 de octubre de 2020 y las reglas las tienes en Facebook, Instagram y en selectospr.com. Bueno, tengo el carrito de compra y tengo a quién tengo por ahí. Dixia. Hola. Dixia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. ¿Cómo estás? ¿De qué pueblo son? De Bayamón. De Bayamón. Muy bien. ¿Quién usted quiere que lance el carrito de compra para que se lleve la compra para allá, para Bayamón? ¿Quién? Bueno, tú eres mi ángel de la suerte, que seas tú. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Cómo? Mi ángel de la suerte. Mira, Sudeli lo está haciendo bien, Sudeli. Infinito está mejorando. Ay, qué presión. Ay, ya, rayo. Se cogieron infraganti. Ay, Dixia. Ay, Dixia. Tú eres mi ángel de la suerte. Ay, Dixia. Vamos allá. Señoras y señores, Alex DJ haciendo el tiro en vivo por Dixia en Bayamón. El carrito de selectos. A la una, a la dos, a las tres. Ay, 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 ay. Sí. 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 No me lo vayan a mi gente, que lo bendiga a todos. Buenas noches. Ya llega esta club. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. Diversión para el pueblo. Show de juegos. Dilsia. 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 Sorprendido. Tú puedes pasar mañana a recoger la gift card, ¿verdad? Sorprendido. La gift card de 200 dólares de selecto de 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Sí, sí. Puerto Rico gana. Dame, hombre, es que no te escucho. Puerto Rico gana. Es como estar en casa, somos familia. Esta noche a las 8 por Telemundo. Estamos listos.